Adonai Adonai es mi fortaleza y mi canto Él es mi salvador Es mi Dios y le adoraré Es mi Padre y lo exaltaré Porque grandes y maravillosas son tus obras Hay en Dios todopoderoso Porque justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, quien no te temerá Adonai es mi fortaleza y mi canto Él es mi salvador Es mi Dios y le adoraré Es mi Padre y lo exaltaré Porque grandes y maravillosas son tus obras Hay en Dios todopoderoso Porque justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, quien no te temerá Aleluya Amado mío, Dios todopoderoso Amado mío, Dios todopoderoso Aleluya, Aleluya Solo tú eres digno de adoración Aleluya, Aleluya Amado mío, Dios todopoderoso Aleluya, Aleluya Solo tú eres digno de adoración Amado mío, Dios todopoderoso Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Solo tú eres digno de adoración 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 Aleluya, Aleluya